Alcaldes de Tarija se reunieron con el presidente Morales, calificaron de exitoso el programa Mi Riego Mi Agua. Nos va a apoyar con el 70% de los proyectos de Mi Agua. Alcaldes del departamento de Tarija llegaron a la sede de gobierno para reunirse con el primer manatario en la residencia presidencial, para tocar diversos temas a favor y en beneficio del departamento, donde se acordó que el manatario brindará apoyo en el programa Mi Agua Mi Riego. De los 200, más de 200 millones de bolivianos, el gobierno nacional va a apoyar con el 70%, y la próxima semana también lo estaremos visitando al presidente para hablar de proyectos relacionados a educación, a salud, a desarrollo productivo, con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Asimismo, los alcaldes saludaron la notable y pronta recuperación del primer manatario, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente semanas atrás en el departamento de Cochabamba.